Estamos de regreso, continuamos con más información. En el ámbito nacional, las intenciones de crear una comisión que investigue la presidenta de la Asamblea y los miembros del CAL era hasta ahora una exigencia de UNES, Partido Social Cristiano, y el ala radical de Pachacútic. Pero sorpresivamente, los otros miembros del movimiento indígena más cercanos a IORI dicen que apoyarán esta opción. En la oposición legislativa no esperaron la nueva sesión, y cuando se trataba otro tema, UNES pidió se cree la comisión para evaluar a las autoridades de la legislatura, entre ellas la presidenta de la Asamblea. Segundo, que el Pleno de la Asamblea Nacional cree una comisión. ¿Qué puede hacer esa comisión, presidenta? Evaluar. ¿Y qué puede hacer esa comisión, presidenta? Lo digo en el mejor de los tantos democráticos, presidenta. De sugerir que no hay fundamento para ninguna sanción. Puede sugerir que tal vez algún miembro deba ser sancionado 15 días, o puede sugerir cosas de mayor calado. La moción que ha sido presentada por usted es impertinente, porque no se ajusta y nada tiene que ver con el tema al que se refiere el presente punto del orden del día. Además, IORI dijo que no se aferra al cargo. El día que fui perseguida, criminalizada y hasta encarcelada, no huí ni por las alcantarillas, ni por los tumbados. Mucho peor, huí a Miami, ni tampoco a Bélgica. Me quedé en el Ecuador esperándoles a que me priven de la libertad. Pero todo esto se da en medio también de una sesión en la que se tratará el informe sobre más de 260 amnistías. Aunque Gúnez y el ala rebelde de Pachacuti irían porque todas se aprueben en una sola votación, sus propios aliados de la mayoría dicen que no, que hay que establecer quiénes la merecen y quiénes no. Cada caso puntual lo haremos, sin problema. Vienen a decir que si no se da la amnistía a todos, entonces no se le da a ninguno. No sean irresponsables con la gente. En la tarde se espera, no se repita la tensión que se vivió en la última cita del pleno. Pero los temas que se tratarán no garantizan nada.